Gran sorpresa para Ender. Alit llama a la puerta de Yildiz esa noche y quiere entrar y tomar café, pero no puede porque tiene una hermana. Al día siguiente, se levanta temprano y se arregla y va a su amiga peluquera y le cuenta lo que pasó. Hablan para encontrar la vulnerabilidad de Ender. Deciden manipular tu teléfono. Por otro lado, Zeynep y Alihan están en proceso de acostumbrarse el uno al otro. Zeynep asume el deber de otra persona en el trabajo, pero ¿a qué precio? Cuando dices estación de policía o algo así, el trabajo se alarga. Cuando no viene a la reunión, Alihan se da cuenta y pregunta. Cuando se entera de cuánto es la copa de la niña, no asiste a la reunión y va a la niña. Cuando llega su amigo Mehmet del barrio, se enfada un poco. Ender conoce y habla con su novia Sinan, una esteticista. Se reúnen en el mismo día. La hijastra de Ender, Sera, también está detrás del esteticista Sinan. Yildiz conoce a Ender y toma consejos de él sobre Alitve y le hace pensar que es puro. Siempre alaba a Ender. Por la noche, el esposo y la esposa asisten a la fiesta. Cuando vuelve a enviarle un mensaje de texto a Zeynep, escucha lo que le sucedió a su hermano y quiere ayudar, pero Yildiz se niega. Al día siguiente, pregunta por su hermano y lo cuida. La noche siguiente, Ender llama a Yildiz como mesero. El hermano de Ender, Kaner, también acude a la invitación. Alitve reacciona ante Yildiz, a quien ve como mesero, cuando se interesa demasiado. Mientras tanto, cuando Yildiz escucha que el teléfono de Ender se está cargando, va tras el dispositivo. Mientras intenta abrirlo, Alit lo atrapa, pero aprovecha una confusión en la invitación y toma una foto de las llamadas en el teléfono y ve el número que llama. Después del incidente del robo, Alihan le pide a la niña que tome los artículos robados y los deje en su escritorio. Aunque Zeynep no quiere tomarlo, su jefe insiste en que lo tome. Mientras Alihan va a despedir a la chica que causó esto en el trabajo, Zeynep lo envía a otra sucursal solo porque él lo quiere. Además, cuando le grita a alguien en una reunión, el hombre sufre un infarto. Zeynep consuela a Alihan por la noche, pero al día siguiente vuelven a pelear. Yildiz busca el número que obtuvo del teléfono de Ender y se da cuenta de que la persona que salvó como Sinem es Sinan Seijin. El peluquero lo habla con su amigo y hace un plan. Va a trabajar y dice, quiero dejar mi trabajo. El hombre pregunta uno a dos, pero al no responder cuál es, dice, adiós. Yildiz intenta que Alit se pregunte por qué se fue. Alit se encuentra con el hombre y le cuenta lo sucedido. Alit inmediatamente le pide a su conductor que siga a Ender y revise sus mensajes. El conductor, el ex policía, instala un programa en el teléfono de la mujer. Extraño. Ella le envía un mensaje de texto a Sinan y va a la casa del hombre. Luego abren con el bote del hombre. Por la noche, los hombres de Alit van a la casa de Sinan y lo golpean. Mientras tanto, Yildiz vuelve a trabajar en la empresa. Le dice a Ender que llevará a Alit a la habitación del hotel. Ender llega a la habitación con su abogado y entra. Pero está sorprendido por la vista que ve en el interior. Comienza la nueva serie de Antena 3 Pécado Original. ¿Qué pasará en el primer episodio? Déjame decirte ahora mismo. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Esta es la historia de Yildiz y Zeynep. Yildiz y Zeynep son dos hermanos que llevan una vida pobre. Yildiz trabaja como camarera de bienvenida en un restaurante de lujo. Zeynep, por otro lado, es asistente ejecutiva en una empresa. Pero su vida se tambalea cuando su lugar de trabajo es trasladado a otra empresa. Alit, que es muy rico y famoso, llega al restaurante donde trabaja Yildiz y conoce a su tercera esposa, Ender. La mujer le pide que sea su camarera privada. Zeynep, por otro lado, primero es despedido y luego regresado por el señor Alihan, quien compró el lugar de trabajo. Yildiz está saliendo con un hombre rico llamado Mete. Sin embargo, cuando el hombre ve a la chica en el restaurante ese día, finge no reconocerla. Por la noche, se gana el corazón de la chica, pero la lleva a cenar a un restaurante de clase baja. Siempre le dice a la niña, vamos a casa y divirtámonos. Finalmente, dice, no voy a casarme contigo ni presentarte a mis amigos. Si vienes a casa, ven, si no, vete. La chica está muy disgustada y al día siguiente acepta el trabajo de camarera privada que le ofrece la señora Ender. Si bien el matrimonio de Ender y su esposo Alit parece perfecto frente a todos, es terrible cuando están solos. Ender contrató a Yildiz para obtener dinero mientras se divorciaba de su esposo. Ella planea acercar a Yildiz y su esposo y luego usarlo en el divorcio. El jefe de Zeynep, Alihan, planta árboles con la niña en el proyecto social de plantación de árboles y luego contrata a la niña en su empresa. Alihan y Alit eran parientes y socios. Quince días después de que Yildiz Ender comenzara a trabajar con la señora, la mujer se ofreció a seducir a su esposo. La niña está muy sorprendida. Ella quiere probar que su esposo cometió adulterio y extorsionar con el divorcio. Dice que si tiene éxito, le dará a Yildiz cien mil liras. Si bien la niña no acepta la oferta, ve a su ex amante Mete soñando con una boda con otra niña y se vuelve ambiciosa. Yildiz hace un nuevo plan. Primero, se acercará a Alit Bey. Luego, cuando el hombre le dé una señal, le dirá, OK, a Ender. Quería que el hombre se enamorara de ella. Mientras tanto, Ender tuvo una aventura con un joven cirujano plástico. El hombre está divorciado de su esposa. Estaba esperando el divorcio de Ender para casarse. Alit se comunica con Yildiz y el hombre llega a la casa de la niña. En ese momento, Yildiz le dice a Ender que aceptó su oferta. Cada vez queda menos para que llegue Pécado Original a Antena 3. La nueva serie turca que promete enganchar a todos los espectadores está a punto de caramelo. Después de triunfar en más de 70 países llega a España para deleitar a su audiencia. La serie se centra en dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que, debido al mundo en el que viven se verán envueltas en conflictos por dinero, poder y amor. Yildiz es una joven que ansía ser rica, mientras que Zeynep es más tranquila y responsable. Sus vidas darán un vuelco al conocer a ambas a sus respectivos nuevos jefes. Zeynep deberá lidiar con Alihan, un guapo pero egoísta joven, director de una gran empresa. Yildiz conocerá al matrimonio Ender y Alit, de quien se convertirá en su camarera personal. La joven deberá cumplir un encargo moralmente incierto de Ender, seducir a su marido Alit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!